Quería empezar hoy esta twitcheada hablando de esto que ocurrió ayer Mariló Montero, como sabéis, ha fichado por Mediaset para sustituir a Marta Flitz En todo es mentira, Mariló Montero, conocida por una trayectoria periodística impoluta, por supuesto No hay mejor persona para presentar el programa de mayor éxito en cuatro ahora mismo, por no decir el único Seguro que había un montón de periodistas pero ninguna estaban disponibles Entonces, como que Jorge Javier hace una promo con ella, típico, ¿no? Desde Sálvame de repente van a ver a Mariló Montero para hacer una promo Y Jorge Javier, que ya hemos comentado aquí, que por cierto me encantaría entrevistarle En este momento de su vida en el que todo se la suda Que de hecho se la suda tanto y está dando tanta caña políticamente Que hoy han hecho Trending Topic, Jorge Javier maltratado Fijaos, ya sabéis cómo funciona la caverna de las redes sociales Que en cuanto alguien va contra el discurso hegemónico De repente le montan un hashtag, una semana así y otra también Entonces, baja maternal de Marta Flitz y meten a Mariló Montero ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues ojo, la primera intervención de Mariló Montero Para decir que va a estar al frente de Todo es mentira No te desperdicio esto Fijaos se está revelando como un bluff Porque no hay día que no mienta No, si es que los que mentís sois vosotros El gobierno se que miente y luego le dice a la persona que es la que menta Jolín, si empezamos ahora a relatar los fondos europeos Oye, por favor Pero si ha sido un bluff que hasta Bruselas ha dicho Oye, por favor Que ha sido un bluff que han difundido y que han tenido que rectificar No, yo tengo información además oficial Pues fijaos, esa información es pescado congelado Yo tengo información y le dice Jorge Javier Pues hija, esa información es pescado congelado Venga, 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 andase hasta Bruselas Está llamando la atención ¿A dónde para allá? Sí Por aquí, por aquí Pero se van a bajar estas criaturas de espaldas Pero escucha, ¿cómo puedes decir eso? Yo me pensaba, si eso es una pantalla ya superada Y llega Mariló Montero a Todo es mentira Guau, ¿eh? Otra que va a hacer honor al nombre del programa, ¿eh? De Todo es mentira Desde el minuto uno Es que es acojonante El buro de los fondos europeos Que ya hemos visto aquí Como se ha contado en Más vale tarde Sin que Cristina Pardo e Iñaki López digan absolutamente nada Como ha abierto el informativo de Vicente Vallés Después de que la propia Comisión Europea lo desmintiera Ha llegado a todos los lados Y ahora ya parece que directamente la gente La gente que lo defiende, evidentemente O que quiere usarlo No se cree que es un buro No se cree que es un buro Me parece acojonante, te lo juro No se cree que es un buro No se cree que es No se sabe que es un buro Simple cura Yo no le d